Música Amapola 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 Lindísima Amapola Hola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía. Yo te quiero, amada niña mía. Mamá, 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 mamá. No seas tan ingrata, amable. Amapola, amapola. Amapola, amapola. Amapola, amapola. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días